Durante el fin de semana ocurrieron hechos que lamentar en el departamento del Cesar. En la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció un sujeto que había sido baleado mientras se encontraba en su casa viendo televisión. Ubicada en la calle 17 con 9 del barrio María Auxiliadora del municipio de Huachica, se trata de Henry Antonio Parada Torres, natural de Huachica de 38 años, quien recibió los balazos por parte de un sujeto desconocido. Parada Torres inicialmente había quedado malherido, fue llevado al hospital regional José David Padilla Villafañe y seguidamente trasladado a un centro de Valledupar donde falleció. El cuerpo del mencionado fue llevado a Huachica para ser sepultado. Por otra parte, en el barrio La Nevada de Valledupar, un soldado regular fue macheteado en la cabeza en medio de un supuesto atraco. La víctima de este caso es Eide Parejo, quien salió de su casa y según él lo interceptaron varios hombres, los cuales se movilizaban en motocicleta. Uno de estos le pidió todas sus pertenencias, luego lo macheteó y huyó con sus cómplices. De urgencias, Parejo fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada y seguido hacia el hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar, donde fue intervenido quirúrgicamente. En un accidente entre dos pesados vehículos en el tramudial La Mata-San Roque, kilómetro 74 más 500, sector rural y jurisdicción del municipio de Curumaní, tres personas resultaron lesionadas. En el siniestro participó un bus de placas WS0566, conducido por William Plata, quien resultó lesionado presentando fractura fémulo izquierdo, laceraciones y golpes varios, y Yamidis Baena, de 42 años, quien tiene una herida abierta en frente a laceraciones y golpes. De igual manera, en el choque quedó herido el conductor del camión marca Nissan de placas SQP419, conducido por Javier García, de 20 años, el cual fue remitido a la ciudad de Valledupar, exactamente a la clínica Erasmo, con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar.